Tenemos antes de nuestro comentario a Arismendi Lantigua, quien se encuentra desde la Junta Municipal Electoral de San Francisco de Macorís, con los últimos datos del conteo que se está llevando a cabo con relación a los elegidores. Adelante, buenos días Arismendi. Sí, buenos días Yeyami, a todos los presentes allá en el estudio. Estamos en estos precisos momentos en la Junta Electoral de San Francisco de Macorís, donde en estos precisos momentos ya están empezando a llegar los delegados de los diferentes partidos para continuar con el escrutinio de los votos, para elegir las autoridades que contemplarán el Consejo de Regidores de este municipio de San Francisco de Macorís. Hay que destacar que ya en apenas minutos se estarán conociendo los votos nulos y los votos observados. Y esto puede variar debido al número de los regidores. Hay regidores que están bien posicionados hasta estos boletines, pero esto de los votos observados y esto puede cambiar hasta significativamente. Repetimos que hasta el momento ya la información que tenemos es que ya al mediodía se sabrá cuáles fueron las personas que salieron ventajosas en este proceso pasado del domingo. Si tiene alguna pregunta. ¿Cómo va el conteo de los regidores? La información todavía no la tenemos a mano, dado a que el boletín que está terminado, el boletín número 20, no está firmado por los suplentes y hasta tanto no está firmado por los suplentes y por los delegados, no pueden ser públicos. O sea que todavía no tengo esa información. Gracias a ustedes por la forma que abordó la respuesta. Gracias a ustedes, retorno al estudio. Bien.